Ella no dice nada Ella no puede hablar Ella imagina ordenando su acuario de fantasía Ella no puede mirarla Sus ojos ya no están Mete su cola de arena en el mar De agua podrida Ella cobija entre sus brazos de huesos y metal Y ella recibe todos sus besos de radioactividad Moscas de alas de bronce Raras asesinas Reina en un mundo donde el amor Está prohibido Y él la conecta con electrodos A una memoria ram Que retransmite bajo la tierra Sueños de libertad Y cuando se sienten tristes Se acuerdan del trigalga Donde corrieron la tarde fatal Del segundo irse mal Que retransmite bajo la tierra Y él la conecta con electrodos Y él la conecta con electrodos Gracias por ver el video.